Vamos caminando, vamos avanzando, el sol de un día nuevo nos va iluminando Rostros desconocidos, un dolor no merecido, llevamos una luz que apagar, nadie ha podido Rostro de mi gente, rostros sencillos, y junto decimos ante nadie me unido Nada nos detiene, ninguna presión, a nada le teme esta gran nación Vendrán terremotos, corruptos y marfiosos, pobres o mujeres, ya no hay mil gozos Se mata la gente, pero no las almas, mi patria no vale Se pone de pie, se limpia la cara, mi patria no vale Se pone de pie, se limpia la cara, se mata la gente, pero no las almas, mi patria no vale Tropieza o resbala, se pone de pie, se limpia la cara Frente a la oscuridad, inclemente de criminales mentes, se levantó mi gente y se limpió la cara Aunque mi rostro es de baño, de techo de lata, mi alma y mi esencia no la compras con plata Una nación completamente manacada, entrenar con tráfico y corrupción, mi bandera secuestrada Una patria como la mía, tropieza o resbala, pero se pone de pie y se limpia la cara Aunque tú seas el patrón, apunta bien tus armas, no sé que por justicia te toque la última bala Muchas retas repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios Que esta historia no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron virmente Se mata la gente, pero no las almas, mi patria no vale Tropieza o resbala, se pone de pie, se limpia la cara Mi patria no vale, pero no las almas, tropieza o resbala Tropieza o resbala, se pone de pie, se limpia la cara Se mata la gente, pero no las almas, mi patria no vale Tropieza o resbala, se pone de pie, se limpia la cara Mi patria no pague, pero no las almas, tropieza o respalda Se pone de pie, se limpia la cara Se mata la gente, pero no las almas, tropieza o respalda Se pone de pie, se limpia la cara Mi patria no pague, pero no las almas, tropieza o respalda Se pone de pie, se limpia la cara Se mata la gente, mi patria no pague Se pone de pie, se limpia la cara Mi patria no pague, pero no las almas, tropieza o respalda Se pone de pie, se limpia la cara Nunca más Que no se borre de tu mente En honor a nuestros muertos que cayeron milmente No se borre de tu mente Se pone de pie, se limpia la cara